El 8 de marzo se acercaba y con esto hace unas semanas escribí un tuit en el que pedí que me recomendaran diseñadoras latinas que estuvieran haciendo cosas increíbles, fue todo un éxito. Descubrí decenas de diseñadoras muy top y sentí que tenía que compartirlo de alguna forma. Así que, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, desde el podcast decidimos entrevistar a varias de ellas y descubrir qué tenían para contarnos. Agendamos las llamadas y nos sumergimos en la aventura para descubrir qué hay detrás de ser una diseñadora. Bienvenidos al quinto episodio de Design Wednesday en podcast. Yo soy María y sí, tal y como ha dicho Mariana, hoy traemos un capítulo súper especial. Como mujeres diseñadoras somos conscientes de lo que es sentirse invisibilizada o tener que demostrar el doble para poder destacar entre la multitud y por eso hemos querido aprovechar este episodio para servir de plataforma para otras diseñadoras y así celebrar el talento femenino que hay en Latinoamérica. Diseñadoras de distintas partes del continente nos cuentan sus inquietudes, de qué se sienten orgullosas como diseñadoras, anécdotas profesionales y los retos a los que han tenido que enfrentarse. En este capítulo vamos a compartir algunos de sus testimonios. Les recomiendo apuntar sus nombres porque a través de su voz descubrirán diseñadoras espectaculares, con un trabajo fabuloso que, por supuesto, habla por ellas. Empezamos. El primer tema que vamos a tocar hoy es el del liderazgo femenino del sector. Y sobre todo nos preguntamos, ¿cómo es el camino para llegar a ser líder en diseño? Soy Rom García, trabajo en Confío y soy Head of Design y vivo en México. Ha sido un camino largo, pero la verdad he tenido mentores, no solamente desde el lado de diseño, sino desde el lado de negocio, que me han ayudado a crecer un montón. Muchas veces la parte de diseño, pues puedes tomar desde bootcamps, puedes entrar a mentorías, puedes tomar miles de especializaciones. Pero si no hablas el lenguaje de negocio, es difícil llegar a esas conversaciones, ¿no? Entonces, creo que toda la trayectoria en Confío ha sido entre una combinación de tener la oportunidad de experimentar de esta cultura del error de, ok, aviéntate a hacer esto porque no sabemos si va a salir o va a salir mal. Pero si no lo probamos, no hay manera de saberlo, ¿no? Entonces, mucho con este mundo de startup me ha ayudado muchísimo tanto a crecer hacia un mundo de management donde planeta no tenía como ni idea de cómo lidiar con personalidades, con necesidades de career paths, muchas cosas. Pero también entender desde un lado de negocio, el impacto que el hacer las cosas centradas en los usuarios pueden tener. Mi nombre es Lucero García. Actualmente estoy trabajando en BBVA como design manager de productos de contratación. En realidad, mi carrera iba orientada hacia el desarrollo de software. Al inicio fue desarrollar en Java y posteriormente fue trabajar en el banco. Me hizo empezar a ver un área referente más hacia la usabilidad. Me empecé a interesar más sobre todo este movimiento de lo que era realmente la experiencia del usuario. Conocer el porqué, porqué se estaban diseñando las cosas más que el hacerlos, ¿no? Entonces, pues fui creciendo más como aprendiendo muchas cosas desde experiencia de usuario, UX, visual. Y de ahí empecé como a ver proyectos, temas de ventas digitales, temas de la aplicación móvil. También vi mucho tiempo temas de autoservicio en ATM, en las cajas. Y a partir de ahí se vio, digamos, de alguna forma empezar a liderar un equipo, que también fui aprendiendo con el tiempo. Y pues creo que de ahí creo que los proyectos son los que te retan un montón. El liderar un equipo también es súper retador. Conocer personas, aprender de ellas, poder guiarlas para crear proyectos que puedan aportar valor a las personas. Eso es muy retador. Me ha servido tanto de manera personal como profesional. Que haya líderes mujeres en diseño es súper valioso. Desde lo que aporta su visión al diseño de los productos, como el hecho de que las personas que están empezando tengan referentes, hasta poder crear espacios para las diseñadoras. Sin embargo, y esto es un tema que ya hemos tocado en el podcast, es que la mayoría de estudiantes de diseño son mujeres, pero luego las empresas, las posiciones de liderazgo siguen ocupando a los hombres en la mayoría de los casos. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué ocurre esto? ¿O por qué sigue ocurriendo esto? Y sobre todo, ¿qué hace falta para que haya más diseñadores en puestos de management? Perder el miedo. Muchas veces no aceptamos proyectos que pueden llegar a tener gran exposición porque no nos sentimos listas. A mí me pasó. Uno de mis jefes me dijo como, oye, esta es tu oportunidad. Ve. Y yo, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo hago? Y muchos de ellos me dijeron, pues la verdad no sabemos cómo y más bien necesitamos alguien que tome el control del proyecto y que se aviente a aprender con nosotros, ¿no? Y creo que muchas veces nosotras mismas nos frenamos. Decimos como, no, no estoy lista, entonces mejor no, ¿no? Entonces, incluso si no se sienten listas, hay que tomar esos proyectos de gran exposición porque nos permite exponer lo que sabemos ante perfiles que generalmente no nos tomarían en cuenta, ¿no? Y creo que es parte fundamental tanto del reconocimiento personal como del equipo que lidereas. Y es súper importante hacer aliados en otras áreas. Súper importante. Porque eso te ayuda a entender el proyecto y los problemas a los que te vas a enfrentar desde otras aristas, ¿no? Entonces, poco a poco esa parte de exposición va como dando frutos, ¿no? Es una inversión, es mucho tiempo, es mucho trabajo, pero al final es una inversión tanto personal como profesionalmente. Muchas veces hay gente súper talentosa pero que necesita ese empujoncito, ese empujoncito de creérsela. Este tipo de posiciones solo puedes llegar a ellas si lo expresas, ¿sabes? Si te quedas como esperando que las cosas pasen, es difícil que ocurra, ¿no? O sea, un milagro no va a pasar. Y muchas veces hay que dar ese empujoncito de confianza de, oye, yo confío en ti, yo sé que sabes sobre el tema que estás exponiendo. Háblalo, defiende tu punto de vista, ¿no? A mí me pasa con con los product designers, no solo con las mujeres, sino de pronto es como un, oye, es que no estoy listo para hablar enfrente de un stakeholder de negocio. No pasa nada. Todos aprendemos. Nadie nació entendiendo finanzas desde cero, ¿no? Entonces, ve, háblalo y si te corrigen, perfecto, vas a aprender. No todos tenemos las mismas capacidades. Algunos tenemos soft skills, otros tienen hard skills y creo que nos complementamos, ¿no? Entonces, siempre es importante saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad y rodearnos de las personas que nos hacen más fuertes, ¿no? Mi nombre es Arianna Jarillo. Trabajo como Design Researcher en BBVA México. En mi percepción, en mi experiencia, creo que hay muchas mujeres, o al menos así me ha tocado verlo. O sea, creo que en todas las agencias o empresas en las que he estado, los equipos están conformados en su gran mayoría por mujeres. Lo que me ha tocado ver es esta parte un poco tal vez donde la voz de las mujeres no tienen el mismo valor o el mismo impacto a diferencia que cuando lo menciona un hombre. No estoy diciendo que siempre sea así o que con todas las personas sea así, pero, por ejemplo, a veces en las presentaciones pareciera que tiene más impacto cuando lo presenta un director a una directora. Esa ha sido mi, desde mi experiencia, lo hablo. O sea, creo que cada vez las mujeres estamos más inmersas en diferentes campos, no solamente en este. Creo que al menos en este se ha abierto mucho camino para que estemos muchas mujeres. Al menos yo lo veo en esta área. Creo que un buen número somos mujeres, pero no sé si más bien es un tema hacia afuera, hacia las organizaciones, donde también exista como mucho mayor equidad o mucho mayor peso o mayor percepción al valor que le estamos dando al trabajo. Me sorprende porque lo he vivido de manera, o sea, lo he visto diferente. El equipo que ahorita está en BBVA, muchos de los leads son mujeres y nuestro jefe es mujer. Y la verdad es que es alguien que admiro muchísimo porque tiene un montón de experiencia, sabe cómo manejar equipos, sabe cómo estamos, está buscando que cómo estemos aportando al negocio, a los usuarios y que siempre le ha aprendido un montón. Entonces, como lo he vivido, creo que hay más mujeres en el equipo que hombres, hasta donde ahorita alcanzo a recordar. También gente en disciplina que es mujer. Y en esta línea, un tema importante es aprender a poner en valor nuestros logros. Yo creo que a muchas nos cuesta y nos escondemos detrás de excusas como esto no es gracias a mí, sino el trabajo de todos, o la típica de simplemente he tenido suerte. Y nos pareció muy interesante lo siguiente que nos contaba Arianna. O sea, en términos profesionales, creo que he tenido muchos logros, así lo considero. O sea, en ocho años he construido como un camino que considero yo bastante sólido. Y empecé de nada, de no saber nada en términos de diseño, investigación, etcétera. Y poco a poco fui creciendo hasta pues llegar a donde estoy hoy, que es trabajar en BBVA, que en realidad era como una de mis metas que tenía profesionales. Ese es por un lado. Y por el otro, creo que también a nivel personal, que es donde me siento como mucho más orgullosa, es ver la independencia que he logrado y las cosas que he logrado, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy, no sé, construyendo cosas a nivel personal, ¿no? Como mi casa, mi espacio, eso es algo que me tiene muy orgullosa y que creo que no es fácil lograr, mucho menos a esta edad y mucho menos en esta época que estamos viviendo como cultural y económicamente. No sé, creo que yo empecé a ser independiente desde... Pues ya llevo varios años siendo totalmente independiente y además creo que logrando cosas interesantes a nivel personal. Me ha costado trabajo. He recibido en el camino comentarios como si eres independiente tienes que dejar otras cosas. Por ejemplo, si quieres construir tu casa y enfocarte en el trabajo, pues con razón no tienes pareja, ¿no? O es más fácil que no tengas pareja o que no tengas hijos porque ¿cómo vas a tener hijos si quieres crecer profesionalmente? Es como si tuviéramos que dejar una cosa por otra. Creo que hay tiempo para todo. Creo que hay tiempo en donde te enfocas en ciertas prioridades que tú tienes y una vez que las logras puedes enfocarte en otras o incluso al mismo tiempo, ¿no? Puedes tener muchísimas. En mi caso, creo que ha sido un camino relativamente fácil porque me he rodeado de gente a nivel personal, profesional, familiar, etcétera, que es gente que me ayuda y que me impulsa y que no recibo esos frenos realmente. Pero sí mi consejo sería que no se limiten, o sea, que no tengan esta visión o que no se crean a veces lo que podemos escuchar allá afuera, ¿no? Si quieres crear una cosa o si quieres lograr o crecer en cierto rubro, entonces tienes que dejar y tienes que sacrificar otras. Yo creo que no. Creo que no es un camino fácil, pero creo que podemos lograrlo todo. O sea, yo me veo a mí misma y me veo como una mujer independiente, me veo como una mujer que tiene su propia casa, me veo una mujer que me siento realizada profesionalmente y eso no ha significado que me sienta una mujer carente en otras partes de mi vida, ¿no? No significa que tuve que sacrificar nada, simplemente tuve tiempos para todo. Ser mujer muchas veces significa ser flexible, adaptarte. Las estructuras sociales en las que solemos trabajar tienen ciertas dinámicas, creencias y muchas veces formas de ver el mundo que son bastante rígidas. Ser mujer dentro de ellas se convierte en un reto y es muy importante ver estos retos desde la diversidad y desde las intersecciones de ciertas condiciones que pueden sumar complejidad e incluso opresión a otras mujeres. Mia nos comparte una importante reflexión sobre este tema. Bueno, pues me llamo Mia Chávez, soy Lead UX en un estudio en pares que se llama Wolfox. Creo que toda esta parte de la mujer hay que verlo como súper interseccional. O sea, decirse que claro que las condiciones son muy complicadas, pero hay que ver todos esos casos donde hay mil y un otros roles que otras dimensiones que van a hacer que se vuelva incluso más complicado en cuestiones socioeconómicas o en cuestiones de etnia o en cuestiones de discapacidad. Son intersecciones que van a hacer que todo este reto de sobrellevar una estructura que está como super afinidad se vuelve incluso más complicado y se vuelve como súper súper difícil de decir ok en este caso particular qué es lo que vamos a hacer y hay que como que pensar a estos casos de intersección y decir ok tenemos que hacer todo para que en estas situaciones esas personas tengan toda esa libertad o esa capacidad de poder llegar a para cambiar las cosas claro. Cuando María y yo empezamos a hacer investigación para este episodio nos fue inevitable tocar el tema de las inseguridades y de los miedos en el ámbito profesional. Cuando eres mujer y trabajas en la industria del diseño y es tu creatividad y muchas veces incluso tu historia personal que vas manifestando en tu trabajo pues se puede convertir en algo que da mucho miedo. Mayara nos regaló un mensaje muy poderoso sobre este tema que les queremos compartir. Me llamo Mayara Lista, yo ilustro y vivo cómics. Tengo un gran grado en diseño gráfico. Soy brasileña y vivo en Río de Janeiro actualmente. Actualmente soy ilustradora autónoma, co-creadora de una editoría independiente de cómics. Haz lo que te mueve sin pedir permiso y sin preocuparte por lo que pensaron de los demás. No aceptes los estereotipos que te impones si no te identificas con ellos. Debes ser tu primera y más importante fan. El miedo es natural. Algo que a mí me ha servido para irlo dejando a un lado es escuchar el cómo otras mujeres se van poco a poco desprendiendo de él. Escuchando a las diseñadoras de este episodio nos hemos ido dando cuenta de lo importante de mostrarnos tal cual somos en el trabajo. Y también comenzar a hablar sobre nuestras metas, necesidades e intereses profesionales. Hola, mi nombre es Alejandra Dueñas. Actualmente soy Design Manager en BBVA México. Al romper esa barrera y empezar a mostrar como mi verdadera esencia, siento que quise empezar a mostrarme como en otros ambientes que no fuera propiamente como mi equipo. Y fue cuando empecé como a participar más un poquito en las iniciativas del área, a involucrarme más en los temas como del management de los equipos, a proponer iniciativas nuevas, aunque no fueran propiamente lo que se me estaba pidiendo en las dependencias. Y exigir también yo más como a mis líderes, necesito más retos, necesito seguir creciendo. Y poco a poco fue así como, yo de verdad siento que sí fue como escalando tal cual desde las minas de diseño hasta ahorita que estoy como manager, de estar involucrándome en proyectos más complejos. O sea, como más complejidad, más dificultad, más retos, ¿no? Hasta el punto de que pues llegué a esta oportunidad de pertenecer al equipo de managers de retail y dije, ¿por qué no? En este último bloque queríamos hablar sobre lo importante que es apoyarnos entre nosotras y empoderar a otras. Y por ello les preguntamos, ¿qué consejo darían a otras diseñadoras? ¿O qué les gustaría haber sabido cuando empezaron? Creo que lo que en mi caso ha funcionado de una buena manera es como buscar lugares propicios para brillar. Muchas veces vamos a salir de los estudios queriendo entrar a una superagencia y decir, vamos, voy a trabajar en esta superagencia de comunicación o de publicidad o diseño o lo que sea. Y es como el gran nombre que nos promete como sueños y todo. Pero al final de cuentas creo que lo más importante es poder hacer trabajo que va a impactar a un montón de gente. Y esto quizá va a ser más posible hacerlo en estructuras quizá un poco más chicas, pero que la gente es como más humana y hay como más facilidad de hacer estos cambios y de ponernos como en un lugar de decir, ok, aquí está mi trabajo y como cooperar entre todo el mundo y como permitirnos de verdad llevar un impacto más grande. Soy Sofía Sosa, soy UX Writer en BBVA México. Una vez en mi carrera me pasó que me encontré en un lugar no seguro o que lo podríamos traducir como un lugar en el que yo no me sentía valorada. Yo no sentía que me estaban dando mi lugar, yo no sentía que estaban apreciando mi talento, yo no sentía que yo estaba explotando al máximo lo que yo podía hacer. Pues sí, en general yo no sentía que ese era mi lugar. Entonces, aunque no tuve la intuición para detectar que ese no era un lugar seguro para mí, que ahí yo no me podía desarrollar, sí tuve la valentía para decidir salir de ahí. Entonces, no sé qué consejo darles para asegurarles que la decisión que están tomando de integrarse a algún lugar va a ser seguro, pero sí les puedo decir que se valoren ustedes, que valoren su trabajo y que en cualquier momento en el que ustedes sientan que no están obteniendo, pues sí, que se sientan valoradas, pues que se vayan de ahí, que tengan esa valentía y les prometo que ser valiente siempre les va a dar recompensas. Yo creo que es importante tener una red, va a sonar como incluso cursi, pero como de personas que te estén diciendo si puedes, ¿no? En algún momento participé con la comunidad de Tecnolatinas para dar mentorías sobre eso, ¿no? Y incluso posté los trabajos y varias personas, bueno, varias de las chicas me escribieron y me dijeron como híjole, es que no sé si aplicar y no sé para cuál aplicar y no sé cuánto tengo que pedir de sueldo y así. Y creo que ese tipo de comunidades nos ayudan justo a crear estos espacios en los cuales nos sentimos seguras para demostrar como que somos vulnerables, ¿no? E incluso decir, ¿sabes qué? No pasa nada, aviéntate. Yo les decía, me llegan un montón de cebes que sin miedo lo mandaron, entonces deja de cuestionártelo. El no ya está ahí. Más bien, ¿de qué manera le puedes dar la vuelta? Y si esta vez no ocurre, aprende por qué no ocurrió. La siguiente vez que lo intentes, seguramente va a pasar algo diferente. Tal vez lo logres, tal vez no, pero si no pierdes como este miedo a conocer nuevas cosas, a conocer nuevas personas, a ser un poquito menos dura con lo que haces, creo que es poco posible que dejes como toda esta parte donde tú solita te estás juzgando. Entonces creo que es súper importante tener estos espacios de confianza donde podamos desarrollar esos sub-skills que muchas veces como mujeres es como ¡Ay, no, es que me da pena! O ¡Ay, no, es que voy a decir una tontería y se van a burlar de mí! O ¡Ay, no, es que voy a hablar y me van a callar! Pasa nada, ¿no? Pero creo que sí es importante que cuando tengas ese miedo, tengas a quién expresárselo, te lo comas y vayas por eso. Yo creo que es mucha perseverancia. O sea, las cosas no van a salir a la primera, eso es un hecho, y te vas a equivocar miles de veces. ¿Cómo haces que eso se convierta en un aprendizaje y que te ayude a tomar mejores decisiones en posteriores? Por supuesto va a haber momentos en que vas a decir ¡No, esto no es para mí! Pero creo que esa satisfacción de lo que estás haciendo está aportando a otras personas, estamos ayudando a construir algo para algo más grande. Este sentido de pertenencia o propósito, creo que eso es lo que a mí me hace continuar. Y lo otro es perseverancia, estudiar, compartir. Creo que también eso ayuda mucho en compartir lo que has hecho o decisiones que has tomado, proyectos que has hecho para que eso se nutra y también en ti se plasmen esos aprendizajes también. Creo que es un camino de muchísimas posibilidades. Cuando yo empecé no sabía todas las posibilidades que existían dentro del mundo del diseño. O sea, yo como psicóloga, por ejemplo, no tenía esa perspectiva tan amplia de qué era lo que podía hacer. Por la formación que yo traía, que era un poco más social, más cultural, más de investigación, mi camino fue tal cual hacia investigación, hacia research. Pero creo que independientemente del perfil que tengas, no importa si eres psicóloga, no importa si eres diseñadora, comunicóloga, antropóloga, etcétera, creo que el camino es bastante amplio y te puedes desarrollar de la forma que tú quieras. O sea, creo que lo que yo recomendaría es un poco investigar todas las vertientes que hay y no limitarse a la formación que tenemos o no limitarse a un solo camino. O sea, creo que hay muchísimo aprendizaje y a veces, por ejemplo, yo veo que en términos de investigación al menos hay muchas mujeres, ¿no? Y a lo mejor es, no sé, parecería como un poco más obvio, más intuitivo que las mujeres pudieran entrar a la investigación. Y no es así. A lo mejor puedes entrar a otro campo totalmente distinto donde puedes también como dar muchísimo valor y muchísimo conocimiento. Entonces, creo que mi consejo sería ese. No cerrarse a un solo camino o no pensar que existe un solo camino, sino realmente investigar, ver cuáles son como tus habilidades, cuáles son tus gustos o tus intereses. Pues ya a partir de eso, buscar como una formación mucho más profunda, más encaminada. En primer lugar, queremos agradecer a todas las diseñadoras que han participado y nos han dedicado su tiempo para contarnos de una forma tan honesta sus pensamientos, anécdotas y sensaciones. Hemos salido de esta experiencia empoderadas. Estoy segura que muchas mujeres se van a sentir identificadas con esto y este poder se contagiará. Por supuesto, hay muchas más diseñadoras excelentes, pero por límite de tiempo solo hemos podido hablar con unas pocas. Así que os animo a que descubráis nuevas diseñadoras y compartáis su trabajo que es gratis. Yo personalmente me quedo con un consejo o aprendizaje que se ha repetido varias veces en las entrevistas y me ha parecido bastante curioso porque eran individuales y es que hay que seguir siempre para adelante y confiar en una misma. Yo me he dado cuenta de que por nuestras inseguridades a veces pecamos de ser demasiado prudentes y al final hay momentos en los que simplemente hay que lanzarse y hacer las cosas y ver qué va pasando. Estoy totalmente de acuerdo, María. Creo que agregando a esa reflexión, yo aprendí personalmente que debo vigilar, no ser tan exigente y justo divertirme. Pero al mismo tiempo debemos de ser valientes porque la realidad es que no la tenemos tan fácil. En la industria las mujeres líderes somos una minoría, la industria es muy competitiva y creo que ayudarnos las unas a las otras a ir desaprendiendo las inseguridades y los miedos que hemos ido interiorizando en nuestra formación o en nuestra historia de vida es súper importante. Así que si acabas de empezar en la industria del diseño busca una mentora o una red de apoyo de mujeres y si llevas algunos años en esto comparte tu historia y tu conocimiento. La necesitamos. Gracias a todas las diseñadoras. Totalmente, Mariana. Yo creo que con esto ya podemos dar el episodio por terminado. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio desde España. Adiós. 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 Gracias.